Totalmente sorprendidos se vieron los vecinos de la cuadra 11 de la calle 7 de enero, en pleno centro de la ciudad de Chiclayo, tras desplomarse una casona que habría tenido más de 100 años de antigüedad. Pero los rigidores, ¿dónde están? ¿Qué tiempo tendría esa casona? No sé, tendrá más de 100 años pues. El señor de la esquina le puede dar razón, por lo menos tiene más de 100. Todo lo que, vamos por ahí a la esquina, es una sola. En ricables y polvo quedó el inmueble. Fortunato Labán, quien vio cómo se produjo el suceso, indicó que el hecho se dio a tempranas horas de la mañana y no descartó además que en el lugar hay un cuerpo sin vida, pues el local se encontraba abandonado desde hace dos semanas por sus familiares y se habría convertido en fumadero de delincuentes. De repente algún vago está muerto adentro, porque ahí se metían a dormir los vagos, los pulmones. De repente alguno ahí muerto ahí, se ha caído. ¿Está reventado? ¿Está siendo como fumadero? Ahí se metían los vagos a dormir. ¿Y como este existen otros más locales? Ah, si hay más, y sin darle el vuelto les quitamos todos los días, siempre denunciando que estaban, no, y los ratos, la gente, los transeúntes se meten a ocuparse ahí, no, y se hace caso. Los transeúntes precisaron además que el desplome se habría dado a consecuencia de la antigüedad y exhortaron a las autoridades municipales y de defensa civil tomen en cuenta estos hechos, ya que sería una de las tantas casas que se encuentran por desplomarse en el centro de la ciudad. Están presentes, pues, y que vengan a ver todas estas cosas, cuántas casas así que ahí se están derrumbando y cualquier día puede pasar desgracias, puede pasar cualquier desgracia y las autoridades, bien gracias. El desplome de la casona provocó además el caos vehicular en pleno centro de la ciudad de Chiclayo, por más de cinco horas. Agentes del escuadrón de emergencia, de tránsito y de serenazgo llegaron para poner orden al hecho que afectaba a los hombres del volante.